¿Te imaginas hornear un peluche? Sí, escuchaste bien. Hoy vamos a probar algo que está dando vueltas por todo TikTok y que yo tenía que traer a este canal. ¡Hey, gente! Hoy les traigo la famosa Cookies Makery. Sí, es la cosa rara que hornea peluches con olor a canela. Vamos a ver si todo lo que dicen es cierto o es puro cuento. Miren, antes de empezar, quiero que recuerdes el famoso micro hornito de nuestra infancia. Yo nunca tuve uno, pero obviamente conozco a alguien que sí se quedó con las ganas de tener un micro hornito. Hoy me siento como si estuviera recuperando algo de esa infancia perdida, pero con un twist más loco. Este es el Cookies Makery y la promesa es simple. Metes la mezcla, esperas un rato y sale un peluche calientito y perfumado. ¿Real o solo publicidad engañosa? Vamos a ver. A ver, ya tengo aquí el instructivo donde viene el horno, los dos ingredientes, el molde de animalito, la tapita, la cucharita medidora y la copita medidora y la cucharita. Y luego dice, número uno, twist and pull to release. Dice que tenemos que... No sé si lo voy a hacer bien. Dice que si están así, los tengo que pasar. Ah, se quitan. Ah, ok, se quitan. Perdón. Y luego dice, número dos. Pull and leave bowl sketches into the bowl. ¿Y el bowl es mío o como? Porque no estoy entendiendo. Ok, sí, aquí dice que lo que vamos a necesitar aparte es agua y un bowl. Así que vamos por el bowl. Muy bien, tenemos este bowl y ahora dice... Ay, no, esto de verdad que yo lo veo muy complicado. Ay, caray. Ok, bueno, vamos a hacer las instrucciones como... Miren ahí. Dice que hay que vaciar en su totalidad estos dos. Ahí estamos. Y mejor los cambio para acá, para que vean cómo va la mezcla. Ahora... Y luego dice... Dice que una de estas con agua y que tenemos que mezclar con esto por dos minutos. Aquí estamos. Una de agua. Ahí está. Como que le falta agua. Vamos a... Con las manos, dice acá. Bueno, yo no creo que esto se vaya a hacer, ¿eh? Hay que confiar en el proceso. Y luego dice... Ah, ok, ya entendí. Esto hay que abrirlo. Y luego hay que poner... Hay que poner esto. A ver, pues dice que es así. Hay que llenar muy bien las partes de acá. Y esta cuchara trae aquí una huellita. Es para esto de aquí. Una. Ponemos aquí otra. Y acá otra. Uy, no. Esto es acá. Ahí está. Y... Uy, no. Bueno, así lo vamos a dejar. Así queda. Y después tenemos que hacer esto. Y aquí está nuestro molde con nuestra mezcla ya preparada. Ahí se alcanza a ver un poco los ojos. Por acá se ven unas orejas. Pero así queda. Vamos a lavar las manos y regresamos. Llegó el momento de la verdad. Y ahora sigue el número 10. Y luego dice que pongamos nuestro molde en el centro. Y luego dice que cerremos la puerta. Y luego... Que rompemos esto hasta que haga clic. Ahí está. Se escucha. ¿Será que era para ese lado? Sí, dice que es para ese lado. Y luego... Dice que solo hay que abrir la puerta cuando ya haya sonado la campana. Y dice que lo podemos apretar para activar sonidos. ¿Qué? Dice que como 3 segundos de hacerle squeezy. Dice que como que se vuelve calientito. ¿Qué? ¿Será? ¿Lo veo acá que dice? Escucha. Ok, bueno. Ya entendí el truco. Vamos a ver qué salió. ¿Están listos? Huele. ¡Sí salió este pedo! Está caliente. No lo puedo creer. Y se calienta. Se calienta esto. Y ahora sí. Es momento de saber qué es lo que pasa en este oro. ¿Quieren saberlo? Si quieren saberlo, quédense. Si no quieren saberlo, no quieren romper la magia. Hasta aquí estamos. Espero que les haya gustado. No, no es cierto. Es que neta, no lo creo. Uf, huele muy rico. ¡Guau! ¡Loco! ¿Y se acuerdan las huellitas de atrás? Miren. ¡Miren! ¡Guau! ¡Guau! Y se calienta. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Pero ahora sí vamos a ver los secretos que hay dentro de este oro. Bueno, y ahora sí. El secreto. ¡Eh! Y la mezcla. ¡Ah! Este, esto se puede repetir. Dice que esta bolsita que nos dieron aquí fue para, es para poner la mezcla que hicimos acá. Solo que no lo quiero romper. Así que dice, eso se regresa. Ok, luego sigue el 18. Dice que esto se levanta. ¿Están listos? ¿Y luego? Y esta cosa de aquí, la metemos en nuestra bolsa. Porque después tú puedes jugar a que rellenas otra vez el molde y sale. Y sale el peluche. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Aquí estaba el secreto. Ya lo habíamos puesto acá arriba, pero... Miren, cuando ustedes giran esto... Tienen que estar cerrados, si no, no funcionan. Entonces, el truco fue este. El peluche ya estaba... Lo único que no entiendo... Es por qué estaba caliente. ¿Cómo se calienta esto? Bueno, supongo que debe traer algo ahí, como eléctrico o algo. Entonces, hay que poner el peluche aquí. Subimos esto. Y hacemos el proceso de poner esto. Bueno, esto no, pero sí la otra cosita. Cerramos. Damos vuelta. Bueno, amigos, ¿y valió la pena? Yo creo que sí, pero más por la experiencia. Si les gustaría que siga probando cosas raras o haciendo reseñas de juguetes virales, dejen un comentario, den like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Y ya saben, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan locuras como estas. Nos vemos en el próximo video. Es que ustedes deberían de oler esto. ¡Uf!